Que Dios te pague mujer, todo lo bueno, todo lo amable Que fuiste conmigo, en cambio tú me perdonas Si he sido malo en la vida contigo Dos caminos se han abierto en mi vida Dos caminos en tristeza y dolor Tomas por tu culpa mi vuelta de gracia He dado a los vicios llorando tu amor Buscando en las copas matar esta pena Que tengo en el alma por tu desamor Dos caminos se han abierto en mi vida Dos caminos en tristeza y dolor Tomas por tu culpa mi vuelta de gracia He dado a los vicios llorando tu amor Buscando en las copas matar esta pena Que tengo en el alma por tu desamor Buscando en las calles llorando tuangle